¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan tonto Deja de soñar No se importa que nadie comprenda Que esto no es un sueño Es una realidad Sé muy bien mi vida Que esto es eterno Que aunque yo me muera En el mismo cielo Estaré pensando solamente en ti Y es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor 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 No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos vida He aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan tonto Deja de soñar No hace falta que yo me defienda No hace falta que nadie comprenda Que esto no es un sueño Es una realidad Amor 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 No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos vida He aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan tonto Deja de soñar No hace falta que nadie comprenda Que esto no es un sueño Es una realidad Amor 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 Y este fue el estreno mundial del tema Que me digan loco Una exclusiva de la salvajemente gripera Seguramente este tema Será un gran éxito Claro está Sumado a la gran trayectoria De 44 años De una banda Que simplemente Ha confirmado Su derecho de antigüedad Claro Es la original Banda Limón De Salvador Rizarraga Nunca Nunca nadie te amará Jamás Aunque te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Que sí Es el grado al que ha llegado mi amor por ti